¿Qué hace para ganarse la vida? What do you do for a living? ¿Qué hace para ganarse la vida? ¿En qué trabaja? What do you do? What do you do for a living? I'm a hospital housekeeper. I'm a hospital housekeeper. What do you do? ¿En qué trabaja usted? What do you do for a living? I'm a hospital housekeeper. Trabajo en un hospital con el personal de limpieza. Formo parte del personal de limpieza de un hospital. I am a hospital housekeeper. Housekeeper. Es una persona de limpieza. A housekeeper. En un hotel o en alguna institución. Y en un hospital, pues, colocamos la palabra hospital. A hospital housekeeper. Formo parte del personal de limpieza de un hospital. I am a hospital housekeeper. I am a hospital housekeeper. What are your duties and responsibilities? What are your duties and responsibilities? ¿Cuáles son tus deberes y responsabilidades? ¿Cuáles son tus deberes y responsabilidades? What are your duties? Okay, tell me about your work. Tell me about your job. Okay, so you are a hospital housekeeper. Tell me about your job. Tell me about your job. Cuéntame. Cuéntame de tu trabajo. Cuéntame. Tell me. Cuéntame. Tell me. Tell me. Cuéntame. Cuéntame. Tell me. Cuéntame. About. Acerca de. Cuéntame. Acerca de. Cuéntame. Acerca de. Lo que sea. Tell me about. Lo que sea. Tell me about your job. En este caso, cuéntame acerca de tu trabajo. Tell me about your job. Tell me about your job. Cuéntame de tu trabajo. Tell me. Cuéntame. About. Acerca de. About quiere decir acerca de. What are you talking about? ¿De qué me estás hablando? What are you talking about? About. Acerca de. Tell me about your job. Cuéntame de tu trabajo. Cuéntame de las cosas que te agradan. Platícame. Cuéntame. Cuéntame sobre las cosas que te gustan. Tell me about the things you like. Tell me about the things you like. Tell me about the things. Las cosas. The things. You like. Tell me about the things you like. Cuéntame acerca de las cosas que te gustan. Cuéntame acerca de las cosas que te gustan. Tell me about the things you like. Tell me about. Tell me about the things you like to do. Las cosas que te gusta hacer. Tell me about the things you like to do. Tell me about the things you like to do. Cuéntame acerca de las cosas que te gusta hacer. Ok, so. So you are a hospital housekeeper. Tú eres housekeeper de hospital. Es decir, tú formas parte del personal de limpieza de un hospital. You are a hospital housekeeper. ¿Cómo preguntamos en qué trabajas? What do you do for a living? What do you do for a living? Es la manera en que preguntamos a qué se dedica usted. What do you do for a living? What do you do? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿En qué trabaja? Repitan. What do you do for a living? What do you do for a living? ¿En qué trabaja? What do you do for a living? Si le preguntamos así a alguien, nos van a decir a lo que se dedican. Y una persona que limpia en un hospital, una persona, alguien que forma parte del personal de limpieza, en un hospital va a decir así. Hospital, ¿pueden repetir la palabra? Hospital, 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 hospital. Vamos a decir esto. I am a hospital housekeeper. Ahora, preguntamos así, ¿en qué trabajas? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? What do you do for a living? ¿Ok? Ahora, la persona nos dice, I am a hospital housekeeper. Cuéntame de tu trabajo. Tell me about your job. Tell me about your job. Háblame de tu trabajo. Cuéntame de tu trabajo. Tell me about your job. Tell me about your job. Tell me about your job. Repitan esto, digan ustedes, ahí en casa, donde se encuentren, en donde quiera que estés, en donde quiera que estés. Eso, hable, hable. No se quede callado, callada. Hable ahora. O no hable. Pero hable, por favor. Y mande regalos también. Send your gifts. No se hagan los que no ven. No se hagan los que no ven. Allí están mis regalos. Son poquitos en esta ocasión. It's only 15. Ok? Very few. Ok? Just a few gifts for this life. Please send your gifts. Thank you. So, tell me about your job. Tell me about your job. Tell me. Cuéntame. Tell me. Cuéntame. Cuéntame un cuento. Tell me a story. Story es un cuento. Tell me a story. Tell me a story. Cuéntame un cuento. Tell me about your job. Cuéntame acerca de tu trabajo. Tell me about your job. Tell me about the things you do at work. Tell me about the things you do at work. Tell me about the things. The things, las cosas, you do at work. Ven. Tell me about the things you do at work. Platícame. Cuéntame. Dime. Dime. Acerca de las cosas que haces en el trabajo. The things. The things, las cosas que tú haces. You do. Aquí está hacer. You do. Que tú haces. Que tú haces en el trabajo. At work. Así siempre digan en el trabajo. At work. At work. At work. No digan in the work. No digan on the work. Digan siempre at work. Si les preguntan en dónde estás. Hey, where are you? Where are you at? Where are you? Where are you at? Son las dos maneras de preguntar en dónde estás. Where are you? O también. Where are you at? Where are you at? I am at work. Así digan. No lo digan de otra manera. Díganlo así. I am at work. Estoy en el trabajo. Repitan. I am at work. I am at work. Es lo mismo. I am. I am. I am at work. Estoy en el trabajo. I am at work. Ahora, ¿cómo le preguntan a alguien? ¿Estás en el trabajo? Are you at work? No, yo no estoy en el trabajo. Estoy en mi casa. No, I'm not at work. I'm home. I'm in my house. I am back home. Estoy en mi casa. Back home. Okay? So, tell me about the things you do at work. Cuéntame acerca de las cosas que haces en el trabajo. Repitan. Tell me. Tell me about the things you do at work. The things. 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 Díganlo así. The things. The things. Ahora repitan así. Tell me about the things you do at work. Tell me about the things you do at work. Give me a description of your work. Give me a description of your labor, of your duties. Duties son tus deberes. ¿Cuáles son tus deberes? My duties and responsibilities are these. Mis deberes y responsabilidades son estos. My duties and responsibilities are these. Vean la palabra responsabilidades. Responsibilities. Se parece a la palabra en español responsabilidades. Responsibilities. Ah, ¿verdad? A ver, ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede decir este trabalenguas? Responsibilities. Responsibilities. Responsabilidades. 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 Responsibilities. ¿Ok? Say it. Díganlo. Repitan. Responsibilities. Oiga, ¿sí es su responsabilidad, señor? It's your responsibility. It's not my responsibility. Is it my responsibility? Yes, it's your responsibility. Es su responsabilidad. No, no es mi responsabilidad. No, it's not my responsibility. Duties, deberes. Mis deberes y responsabilidades son estos. My duties and responsibilities are these. Now you repeat. Repitan. My duties and responsibilities are these. Say it, repitan, repeat. My duties and responsibilities are these. Tell me about the things you do at work. Tell me about the things you do at work. My duties and responsibilities are these. ¿Ok? I have to sweep and vacuum floors. Tengo que barrer y limpiar con aspiradora los pisos. Sweep es barrer. I have, yo tengo. Estos son mis deberes. Esto es lo que tengo que hacer en el trabajo. My duties. Mis deberes en el trabajo. Tengo que limpiar los pisos. ¿Cómo los limpias? Barriendo y pasando la aspiradora. I have to sweep and vacuum floors. I have to sweep and vacuum floors. To sweep. What do you need to sweep the floor? You need a broom. You need a broom to sweep a floor. And to vacuum a floor, you need a vacuum cleaner. Broom. Escoba. I need a broom to sweep the floor. I need a broom. I need a broom to sweep the floor. I need a broom to sweep the floor. Necesito una escoba para barrer el piso. I need a broom to sweep the floor. I need a broom to sweep the floor. To, to sweep. To sweep. To sweep. Now you talk. Repeat. I need a broom to sweep the floor. I need a broom to sweep the floor. Necesito una escoba para barrer el piso. ¿Ok? So, I have to sweep and vacuum floors. Vean, tengo que barrer, tengo que barrer y limpiar los pisos, limpiarlos con una aspiradora. Vacuum, vacuum the floor. Vean, ahora nos preguntan, ¿tienes que barrer los pisos? ¿Cómo preguntamos eso? So, do you have, do you have to sweep and vacuum floors? Do you have to sweep and vacuum floors? Aquí estoy preguntando, ¿tienes que barrer y limpiar los pisos con aspiradora? ¿Tienes que barrer y aspirar pisos? Repitan, do you have to sweep and vacuum floors? Do you have to sweep and vacuum floors? Is that part of your duties? Is that part of your duties? ¿Es eso parte de tus deberes? Is that your job? Sweeping the floors, is that your job, sweeping floors? Is that your job? Is that your job? ¿Ese es tu trabajo? Is that your job? Is that your job? ¿Ese es tu trabajo? Is that your job? Is it your job to sweep floors? Is it your job? Is it your job to sweep floors? ¿Vean, yo aquí estoy preguntando, ¿ese es tu trabajo? ¿Sí? 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 En inglés, esto se entiende como, a ti te toca, es decir, es parte de tu trabajo, es decir, es parte de tu trabajo, barrer pisos? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu trabajo barrer pisos? ¿Cómo trabajadora del hospital, como trabajadora del hospital, una trabajadora del hospital, una trabajadora del hospital de limpieza, ¿cómo se dice? Hospital housekeeper. Trabajadora de limpieza de un hospital. I am a hospital housekeeper. So, do you have to sweep floors? ¿Tienes que barrer? ¿Tienes que barrer y limpiar pisos con la aspiradora? Ok, repeat. Vamos a preguntar. ¿Tienes que limpiar pisos con la aspiradora y barrer? Sweep, barrer. Vacuum, limpiar con aspiradora. Ok, now, repeat. Do you have to sweep and vacuum floors? Vacuum, 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 como si fuera la letra F de flor o de fierro. Vacuum, la aspiradora, pasar con aspiradora, limpiar con aspiradora. Vacuum, vacuum clean. Vacuum clean o nada más vacuum. You need to vacuum the floor. Tienes que pasarle la aspiradora al piso. You have to vacuum the floor. Ok. Do you have to sweep and vacuum floors? Yes, that's my job. Is that your job? Is it your job to sweep floors? Is it your job? Is it your job? Do you have to? Do you have to clean windows? Do you have to clean windows? Do you have to change bedsheets? I have to change bedsheets. Tengo que cambiar las sábanas de las camas. Bedsheets son las sábanas. Bedsheets son las sábanas de las sábanas de las sábanas de las sábanas. ¿Cambiar sábanas es parte de tu trabajo? ¿Cómo se haría esa pregunta en inglés? ¿Cambiar sábanas es parte de tu trabajo? Changing bedsheets. Vean. Is. Vamos a decirlo así, miren. Changing. Bedsheets. Is. Is it. Part. Of your job. ¿Cambiar sábanas es parte de tu trabajo? Changing bedsheets. ¿Cambiar sábanas es parte de tu trabajo? Repitan esto, digan. Changing bedsheets. Is it part of your job? Yes. I have to change bedsheets. ¿Sí? Yo tengo que cambiar sábanas. It's my job. It's my job. I have to change bedsheets. Repitan. I have to change bedsheets. It's part of my job. Es parte de mi trabajo. It's part of my job. Really? Changing bedsheets. Changing bedsheets. Is it part of your job? Is it. Vean. Vean este is it. It. Lo puedo cambiar a that. Este it. Yo lo puedo cambiar a that. Is that. Part of your job. En vez de it. Yo puedo decir that. Ok. Repitan. Changing bedsheets. Is that. Part of your job. ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? ¿De qué otra manera? Así. Observen. Yo le pregunto a la persona que trabaja en limpieza. Housekeeper. Le pregunto a la housekeeper. Cambiar las sábanas de las camas. Es parte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo. Observen cómo está la pregunta en español. Cambiar las sábanas de las camas. Es parte de tu trabajo. ¿Cómo sería esa pregunta en inglés? Cambiar las sábanas de las camas. Es parte de tu trabajo. ¿Cómo se dice cambiar las sábanas de las camas? ¿Verdad? O sea. Depende. Porque. Aquí. Es decir. Parte de mi trabajo. A mí me corresponde cambiar las sábanas de las camas. Y yo lo digo así. I have to change bedsheets. I have to change bedsheets. Aquí estoy diciendo. A mí me corresponde. Es parte de mi labor. Es parte de mis deberes. Y de mis obligaciones en el trabajo. Cambiar sábanas de las camas. Y lo digo así. I have to change bedsheets. ¿Ok? ¿Cómo le decimos a alguien? Necesitas cambiar las sábanas. Necesitas cambiar las sábanas. You need to change the bedsheets. Necesitas cambiar las sábanas. You need. You need. To change. The bedsheets. Necesitas cambiar las sábanas de las camas. You need to change the bedsheets. You need to change the bedsheets. Ok. Now you, repeat. Repítanlo. You need to change the bedsheets. You need to change the bedsheets. Necesitas cambiar las sábanas de las camas. Necesitas cambiar las sábanas de las camas. Ahora, ¿cómo dirían? Pídele a Paula que te ayude a cambiar las sábanas de las camas. Pídele a Paula. O dile a Paula. Dile, pídele a Paula que te ayude. ¿Cómo diríamos eso? Ask. Pídele. Ask. Paula. Paula. To help you. Change. The bedsheets. Pídele a Paula que te ayude. Pídele. Ask Paula. Ask Paula to help you. Que te ayude. To help you change the bedsheets. Ask Paula to help you change the bedsheets. Ask Paula to help you change the bedsheets. Pídele. Now, repeat. Repitan. Ask. Ask Paula to help you. Ask Paula to help you change the bedsheets. Ask Paula to help you change the bedsheets. Pídele a Paula que te ayude a cambiar las sábanas. ¿Ok? Ahora vean. ¿Cómo decimos? Cambiar las sábanas no es mi trabajo. Cambiar las sábanas no es mi trabajo. Changing. Vean. Changing the bedsheets is not my job. Changing the bedsheets is not my job. Changing the bedsheets is not the bedsheets is not my job. Cambiar las sábanas de las camas no es mi trabajo. Changing the bedsheets is not my job. Changing the bedsheets is not my job. Hey, that's not my job. Can you change the bedsheets? No. Changing the bedsheets is not my job. Repitan. Changing the bedsheets is not my job. Very good. Ok. Ahora. ¿Tienes que limpiar las ventanas? ¿Cómo le preguntamos a la persona que trabaja en housekeeping en un hospital? A hospital housekeeper. ¿A ti te corresponde también limpiar las ventanas? ¿A ti te toca limpiar las ventanas? Do you have to clean windows? Clean. Limpiar. Entonces. Do you have to clean windows? Do you have to clean windows? ¿A ti te corresponde limpiar las ventanas? Do you have to clean windows? ¿Tienes que limpiar ventanas? Repitan. Do you have to clean windows? ¿Es tu trabajo limpiar las ventanas? Is it your job? Sería otra manera de hacer esa misma pregunta. Is it your job? Is it your job to clean windows? Vean. Estoy haciendo la misma pregunta. Vean. Estoy haciendo la misma pregunta. Estoy preguntándole a esta persona que trabaja en limpieza en un hospital. A hospital housekeeper. I'm asking the same question. These two are the same. La idea es la misma. Porque le estoy preguntando si a esta persona le corresponde limpiar las ventanas. Oye, ¿a ti te toca, te corresponde como trabajo, limpiar las ventanas? Es decir, aquí. La primera pregunta dice. ¿Tienes que limpiar ventanas? Y la segunda pregunta. ¿Es tu trabajo limpiar las ventanas? Estoy haciendo la misma pregunta con diferentes palabras. ¿Tienes que limpiar las ventanas? ¿Es tu trabajo limpiar las ventanas? It's the same question. I'm asking the same thing using different words. You know, the question is organized differently. Almost the same words, but not quite. ¿Ok? Now you talk, repeat. Vamos a preguntar. ¿A ti te corresponde? ¿Es tu trabajo limpiar ventanas? Ok, repitan. Do you have to clean windows? Is it your job to clean windows? Is it your job to clean windows? Is it your job to clean windows? Do you have to clean windows at work? ¿Es que es parte de tu descripción de tu trabajo para limpiar ventanas? ¿Es que es? No, eso no es mi trabajo. No. La limpiar ventanas no es mi trabajo. La limpiar ventanas no es parte de mi trabajo. A mí no me corresponde limpiar ventanas. La limpiar ventanas no es mi trabajo. 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 La limpiar ventanas. Ok. Repeat. Are you ready? Here we go. Repeat. Repeat. As a hospital housekeeper. As a hospital housekeeper. As a hospital housekeeper. Do you have to clean windows? Again. Again. As a hospital housekeeper. Do you have to clean windows? Again. As a hospital housekeeper. Do you have to clean windows? Is it your job to clean windows? Hey, let me ask you something. As a hospital housekeeper. Do you have to clean windows? Is it your job to do that? Is it your job to clean windows? As a hospital housekeeper? Oh, no. No, that's somebody else's job. Ese es trabajo de otra persona. Somebody else quiere decir otra persona. O también puede ser otras personas. No yo. Somebody else. Ok. Entonces, ¿a ti te corresponde limpiar ventanas? No. Miren. Y vean cómo se dice. Ahora se dice cleaning windows. Pongan atención. Porque todo esto es bien importante. Yes, I know. Yeah. Today I'm drinking orange juice. It's good for you. Calcium. Vitamin C. Water. Yes. Stay hydrated. Orange juice. OJ. Cleaning windows. Cleaning windows. Yes. Cleaning windows is not my job. Eh. ¿Por qué? Por ciertas situaciones de la gramática. Ok. Por ejemplo. Alguien tiene que limpiar las ventanas. Somebody needs to clean the windows. ¿Puedes limpiar las ventanas? Can you clean the windows? No. I don't want to clean the windows. Yo no quiero limpiar las ventanas. No. I don't want to clean windows. I don't want to clean windows. No quiero. I don't want to clean. Ahora vean. No me gusta limpiar las ventanas. I don't like to clean windows. Pero también se puede decir. I don't like cleaning windows. I don't like cleaning windows. Vean. Limpiar ventanas no es mi trabajo. Cleaning windows is not my job. ¿Por qué se dice cleaning? Qué raro. Qué raro. Pues sí. Es que el inglés es un idioma raro. Es un idioma bien extraño el inglés. Tiene su razón. ¿Verdad? Tiene. Sí. Tiene su razón. Porque todo tiene su lógica. ¿Sí? No son cosas que vengan. De otra dimensión. O que sean cosas descabelladas. Nadie les está tomando el pelo. Nadie nos está tomando el pelo. Tiene su lógica. Lo que pasa es que el español tiene su metodología. Por decir, su estructura. Sus reglas y su forma. Su estilo. Y el inglés tiene otra situación. Entonces, si yo digo, limpiar ventanas no es mi trabajo, ya no digo clean windows. No. Se dice cleaning windows. Cleaning windows is not my job. Recuérdenlo. Recuérdenlo y no lo olviden. No me han mandado ni uno solo. Ni un regalo me han mandado de los que estoy pidiendo. O manden una ballena de perdida. ¿Quién puede mandar una ballena? A ver quién se atreve a mandar una ballena. Una ballena. Un dragón. Send your gifts. Come on. Thank you. Yeah. Send your gifts. Come on. It's only 15. It's only. That's all I have on my goal. You see my goal. Mi meta para este live. It's only 15. Cuddle with me. Come on. You can do it. You can send those gifts. Only you can send the gifts. I cannot make you send the gifts. But I'm begging you. Please. Thank you. Thank you. Thank you very much. Please send your gifts. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ta-ta-ta. 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 Yeah. I know. Halloween. Woo. Boo. Halloween. I'm going to be a zombie. Yeah. For Halloween, I'm going to be a zombie. Okay. You can be a ghost or a witch. Eh. A la suegra la disfrazamos de calabaza para que no se vea. No, no es cierto. No es cierto, suegra. I'm just joking. Come on. Come on. Yeah. No, no, no se ponga sentimental, suegrita. Véngase para acá. Denle un besito a la suegra para que consolarla. Eh. Es como que la metemos en una calabaza en Halloween. No, pues que pues. Como que no le hace falta disfraz a la suegra. No, no le digan así. Como nomás denle una escoba. No, no, no. No ofendan a la suegra porque luego les va mal. Yo les recomiendo. It is my suggestion. Okay. Do not disrespect your mother-in-law. Do not disrespect your mother-in-law. No le faltes al respeto a tu suegra. O te va a ir muy, pero muy mal. You will regret it. For the rest of your life, you will regret it. So, do not disrespect your mother-in-law. Okay. Y manden regalos. Send the gifts. Please. Okay. Thank you so much. So, cleaning the windows. Cleaning windows is not my job. That's somebody else's job. Vean. Limpiar ventanas no es mi trabajo. Ese es trabajo de otra persona. Vean. Somebody else's job. Okay. Now repeat after me. Me preguntan. ¿Tienes que limpiar ventanas? Do you have to clean windows? No. Repitan. Cleaning windows is not my job. Cleaning windows is not my job. That's somebody else's job. Okay. Ese es trabajo de otra persona. Okay. So. ¿Cómo le preguntamos a alguien? ¿Tú trabajas en un hospital? ¿Trabajas en un hospital? ¿Trabajas en un hospital? Do you work at a hospital? Yes. I work at a hospital. I work. At a hospital. Yo trabajo en un hospital. ¿Trabajas en un hospital? I work at a hospital. I work at a hospital. You work at a hospital. You work at a hospital. Eres enfermera. Y claro. Claro, hay enfermeras, mujeres, y hay enfermeros, varones, bigotones, y acá bien machos, ¿no? Y son enfermeros. Yo soy enfermero, ¿y qué? Enfermero, hombre o enfermera, mujer. Nurse, ¿ok? ¿Eres enfermera o enfermero? Are you a nurse? Are you a nurse? Are you a nurse in this hospital? Are you a nurse in this hospital? ¿Eres enfermera en este hospital? No, yo no soy enfermera, soy trabajadora de limpieza. ¿Cómo se dice eso? No, yo no soy enfermera. Yo no soy enfermera, soy trabajadora de limpieza. I'm not a nurse. I'm not a nurse. I'm not a nurse. I'm a housekeeper. No, yo no soy enfermera, soy trabajadora de limpieza. ¿Eres enfermera en este hospital? Are you a nurse in this hospital? No, I'm not a nurse. I'm a housekeeper. ¿Ok? Vamos a preguntar. Pregunten, repitan. Do you work at a hospital? ¿Trabajas en un hospital? Repitan. Do you work at a hospital? ¿Díganlo? 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 Do you work at a hospital? La pronunciación de you es you. No es you. No lo pronuncien do you. Pronúncienlo. Do you. Y luego la palabra trabajar. Work. Hospital. At a hospital. Ok, repeat. Do you work at a hospital? Do you work at a hospital? Do you work at a hospital? Yes. I work at a hospital. Are you a nurse in this hospital? Nurse. Enfermera. Y puede ser enfermero porque hay enfermeros hombres. Nurse. 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 Repitan. Are you a nurse in this hospital? Are you a nurse in this hospital? No, I'm not a nurse. I'm a housekeeper. Ok. I'm not a nurse. I'm a housekeeper. No, I'm not a nurse in this hospital. Ok, vamos a preguntar esto. ¿Cómo preguntamos cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? My name is Carlos. My name is Maria. My name is. Mi nombre es. Vamos a preguntar. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? What is your sister's name? ¿Cómo se llama tu hermana? What is your sister's name? ¿Cómo se llama tu hermana? What is your sister's name? Her name. Her name. Is. Helen. What is your sister's name? What is your sister's name? Her name is Helen. ¿Cuál es el nombre de tu hermana? Su nombre es Helen. Pero no es tu nombre, su nombre de usted, sino es porque su nombre es your name. Your name. My name. Her name. Su nombre de ella. Her name. Her name is Helen. ¿Cómo preguntamos en qué trabaja ella? ¿En qué trabaja ella? What does she do for a living? ¿En qué trabaja ella? What does she do for a living? ¿En qué trabaja ella? Ella es trabajadora de limpieza en un hospital. ¿En qué trabaja ella? Ella es trabajadora de limpieza en un hospital. ¿Ok? Vamos a ver. Repitan. What is your sister's name? What is your sister's name? What is your sister's name? Her name is Helen. Her name is Helen. ¿En qué trabaja? Repitan. ¿En qué trabaja ella? Ella, she. Ella, she. What does she do for a living? What does she do for a living? She's a hospital housekeeper. She's a hospital housekeeper. She's a hospital housekeeper. So, she has to, it is her job to handle medical waste. Okay. So, 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 if she's a hospital housekeeper, so, if she's a hospital housekeeper. So, if she's a hospital housekeeper, entonces, si ella es housekeeper en un hospital. So, if she's a hospital housekeeper, 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 ella tiene que manejar desperdicio médico. Vean. Medical waste. So, if she's a hospital housekeeper, she has to handle medical waste so if your sister is a hospital housekeeper she has to handle medical waste 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 quiere decir desperdicio y cuando es médico it's called biological it's biohazard when you're handling that kind of waste you see these warnings or these labels these signs estos avisos se ven en los contenedores donde depositan el desperdicio de los hospitales y de las clínicas sangre etcétera verdad trozos de tejido de hueso si desperdicio del hospital que es pues sangre mucosidades secreciones cosas que desechan cosas que sacan de un cuerpo sobre todo mucha sangre mucha sangre y cosas con infección que más jeringas usadas agujas de jeringas usadas y otras cosas que son desechables gasas gasas con sangre vendajes con sangre y con pus con secreciones del cuerpo humano y le ponen esta etiqueta a los contenedores que tienen ese medical waste le ponen así dice danger danger que quiere decir peligro o le pueden poner caution que quiere decir precaución danger peligro caution precaución biohazard es lo mismo que biological hazard si ven esas palabras ahí dice arriba dice danger biohazard y luego abajo dice caution biological hazard danger quiere decir peligro y también hazard quiere decir peligro aunque se usan en forma distinta ya que danger es un peligro inmediato mientras que hazard se refiere a condiciones de alto riesgo si vean danger biohazard biohazard pues es lo mismo que biological hazard solamente que están combinadas las dos palabras biológico biológico quiere decir biológico biológico hazard si condiciones de riesgo cuya natural o sea condiciones de riesgo cuya naturaleza son biológicas de naturaleza biológica sangre pus gasas llenas de sangre y de trozos de tejido de las operaciones de las cirugías etcétera de los estudios de de las biopsias etcétera tal vez hasta tumores o trozos de hueso todo lo que se desperdicia todo lo que se deposita en esos contenedores en esos depósitos que se les llama biohazard medical waste medical waste danger biohazard caution biological hazard danger danger caution precaución ok como trabajadora de limpieza de un hospital me imagino que tienes que manejar medical waste desperdicio de tipo médico sangre y gasas con sangre y vendajes con sangre y cosas así tienes que manejarlos handle para que pues para llevarlos a donde se tienen que llevar no se no se depositan en la basura se tienen que poner en incineradores o procesarlos de alguna manera me imagino yo que lo ponen en incineradores obviamente creo obviously I think I imagine me imagino I suppose if you're a hospital housekeeper I suppose yo supongo yo supongo que parte de tu trabajo es manejar desperdicio médico waste como como se le llama la basura a la basura se le llama trash y también se le llama garbage garbage trash y la palabra waste es otra palabra que se utiliza para designar al desperdicio ok vean waste es desperdiciar desperdiciar ok you waste too much food vean you waste too much food tu desperdicias demasiada comida you waste too much food you waste waste es desperdiciar you're wasting my time vean you're wasting my time you're wasting my time you're wasting my time usted está desperdiciando mi tiempo que eso en español lo decimos así usted me está haciendo perder el tiempo en inglés se dice usted está desperdiciando mi tiempo vean tú desperdicias demasiada comida you waste too much food you are wasting my time usted me está haciendo perder el tiempo ok now you repeat after me repitan you waste too much food you waste too much food tú desperdicias demasiada comida repitan you waste too much food ahora aquí usted está haciéndome perder el tiempo you're wasting my time you're wasting my time you're making me waste my time I don't want to make I don't want to I don't like wasting my time you're making me waste my time no me gusta no me gusta perder el tiempo no me gusta desperdiciar mi tiempo porque cuando usamos eso en español decimos perder el tiempo pero en inglés no se dice perder el tiempo se dice desperdiciar mi tiempo echarlo a la basura eso es waste porque si están desperdiciando materiales o si están desperdiciando comida you are wasting materials you are wasting food en vez de aprovecharlo lo están echando a la basura wasting entonces no me gusta perder mi tiempo I don't like no me gusta perder mi tiempo como se dice eso a mi no me gusta perder el tiempo I don't like I don't like wasting my time I don't like I don't like wasting my time no me gusta perder el tiempo I don't like wasting my time I don't like wasting my time usted me está haciendo perder el tiempo usted me está haciendo perder el tiempo you are making me you are making me waste my time you are making me waste my time you are making me you are making me waste my time time no me gusta perder el tiempo I don't like wasting my time usted me está haciendo perder el tiempo you are making me waste my time usted me está haciendo perder el tiempo repitan I don't like wasting my time I don't like wasting my time no me gusta perder mi tiempo perder es decir desperdiciar porque waste es desperdiciar no es perder perder es luz vean como se usa diferentes son usos diferentes de palabras en los dos idiomas que en español en español no uso desperdiciar el tiempo aunque se entiende muy claramente si yo digo si digo a mí no me gusta desperdiciar mi tiempo pues se entiende muy claro pero nadie lo dice así nadie dice desperdiciar mi tiempo decimos perder mi tiempo no me gusta perder el tiempo y en inglés se dice no me gusta desperdiciar mi tiempo usted me está haciendo desperdiciar mi tiempo así se dice en inglés desperdiciar el tiempo mientras que en español decimos perder el tiempo pero en inglés perder se dice luz nadie dice en inglés lose my time se dice waste ok vean como se dice no me gusta perder el tiempo i don't like wasting my time aunque también se puede decir ojo mucho ojo waste es un verbo puede ser verbo y puede ser también un sujeto pero como verbo desperdiciar waste la forma de infinitivo la forma básica es to waste todos los verbos todos todos menos can se les antepone la palabra to por eso por eso decimos el verbo to be es el verbo to be trabajar to work tener to have querer to want ir to go yo quiero ir a la fiesta i want to go to the party yo no quiero ir al parque quiero ir a la playa i don't want to go to the park i want to go to the party to go to se le pone to menos al verbo can es el único el único de todos los verbos del idioma inglés que su forma básica no es to can todos los demás trabajar to work caminar to walk ir to go comer to to eat ver to see quiero ver qué está pasando i want to see what's happening así dice mi vecina doña socorro que es bien metiche y bien chismosa aquí mi vecina doña coco que me oiga no le hace que me oiga que aquí las paredes son las paredes escuchan borreguito un borreguito thank you so much thank you for your gifts si es bien chismosa la vecina por eso siempre dice i want to see what's happening quiero ver qué está pasando se están peleando los vecinos quiere ir a ver qué está pasando a ver quién agarra primero el sartén si doña cuca o la mamá de doña cuca a ver quién le pega más le pegan al pobre a don roberto le dan duro con el sartén cuando no es la suegra con la escoba con el vehículo le está pegando la señora no eso se le llama violencia doméstica y no está nada bien la violencia no es no deja nada bueno ya le digo a doña socorro no ande de metiche porque un día le va a dar una deschongada a doña cuca y doña cuca deschonga esa señora se va con de manos pero y tiene las uñotas va al nail salon y le afilan las uñas en el nail salon cuidado entonces la gente que es bien metiche y bien chismosa como vive Sina yo no yo no yo no más yo no más oigo a veces me asomo pero a mí no me gusta el chisme me gusta contar pero no me gusta meter así demasiado en la vida de la gente porque yo soy un educador decente y respetable muy decente sí pero la persona que es metiche metida que quiere entrometerse en la vida de los demás dice I want to see what's happening quiero ver qué está pasando I want to see quiero ver I want to hear quiero oír I want to entonces todos los verbos se les antepone la palabra to menos al verbo can atención me gusta bailar bailar se dice dance entonces para decir a mí me gusta bailar I like to dance pero también se puede decir I like dancing no me gusta por ejemplo no me gusta trabajar jaja eh verdad eh a quién le cayó el 20 eh no me gusta trabajar I don't like to work y también se dice I don't like working por ejemplo thank you a mí no me gusta trabajar thank you thank you estrellita estrellita reluciente del albore estrellita que en el cielo brillas eso y me da suerte eh good luck thank you very much thank you vean entonces no me gusta trabajar en ese lugar vean lugar se dice place I don't like working in that place o también I don't like to work in that place ok no me gusta lavar los platos I don't like to wash the dishes también se puede decir I don't like washing the dishes entonces si ven como hay muchas oraciones donde el verbo en su forma básica también se puede decir en su forma de in I like dancing I like to dance por ejemplo a mí me gusta jugar fútbol ¿cómo se dice a mí me gusta jugar fútbol? I like to play fútbol y también se puede decir I like playing fútbol playing fútbol o también to play fútbol ok entonces vean por eso desperdiciar se dice waste ok ok no me gusta perder mi tiempo I don't like wasting my time pero también se puede decir I don't like to waste my time yeah that's right that's right yeah yo sé yo sé que quieren que haga yo no yo no inventé el inglés si es el inglés es traicionero es traicionero uno lo quiere mucho al inglés pero nos paga con traiciones así como tú me pagaste con traiciones es bien traicionero el inglés bien traicionero pero es bien bonito y bien necesario porque si quieren aprender inglés tienen que saber todo esto y no se lo pueden inyectar no pueden tomar cápsulas de inglés tienen que estudiarlo ya tienen que concentrar su atención poner atención y practicar porque de otra manera esto no lo van a aprender y tienen muchas cosas que son ajenas al uso y costumbres de la lengua española es muy extraño el idioma inglés pero es bien bonito es bien bonito y se aprende se aprende la gente que ven que aprende inglés les ha costado su trabajo tienen que concentrarse pero una vez que se concentran y lo practican después lo demás es fácil ok pero vean no me gusta perder mi tiempo I don't like wasting my time I don't like wasting my time y luego usted me está haciendo perder el tiempo you are making me waste my time vean en cuantas situaciones podemos usar esto y waste es desperdiciar entonces como decimos no me gusta desperdiciar mi tiempo se puede decir así como está aquí I don't like wasting o también I don't like to waste my time now you talk van a repetir esto digan I don't like wasting my time díganlo repitan I don't like wasting my time I don't like wasting my time y también se puede decir díganlo I don't like to waste my time I don't like to waste my time ok no los oigo hablen en la clase tienen que hablar repitan díganlo I don't like wasting my time I don't like to waste my time you are you are making me waste my time you are making me waste my time you are making me me está haciendo perder el tiempo es decir desperdiciar mi tiempo you are making me waste my time waste waste ok so if your sister si tu hermana if your sister is a hospital housekeeper she has to she has to handle medical waste vean si tu hermana es trabajadora de limpieza en un hospital ella tiene que manejar medical waste desperdicio médico ok desperdicio clínico sangre gasas con sangre agujas usadas todo ese tipo de cosas que se ponen en esos contenedores que dicen así esos contenedores you know the containers that read danger biohazard peligro cual es el peligro pues imagínense una infección tremenda si sangre contaminada sangre de gente enferma pus trozos de tejido agujas usadas danger biohazard biohazard caution precaución biological hazard tu hermana si trabaja en un hospital so entonces so quiere decir entonces o sea que entonces si tu hermana es trabajadora de limpieza en un hospital ella tiene ella tiene she has ella tiene to handle ella tiene que handle manipular manejar handle manejar medical waste desperdicio médico so if your sister is a hospital housekeeper she has to handle medical waste so if your sister is a hospital housekeeper she has to handle medical waste entonces si tu hermana if your sister is a hospital housekeeper she has to handle medical waste she has to handle ella tiene que manejar ella tiene que handle ella tiene que deal with vean she has to handle she has to deal with tiene que enfrentarse con tiene que manejar tiene que verselas con deal with she has to handle she has to deal with medical waste she has to deal with she has to deal with medical waste ella tiene que deal with deal with en este caso es como handle es decir deal deal with quiere decir manejar controlar tiene que verselas con tiene que enfrentarse con eso quiere decir deal with handle manejar manipular handle deal with medical waste ok ok as a as a hospital housekeeper do you have to deal with medical waste vamos a preguntar tienes que manejar desperdicio médico como trabajadora de limpieza en un hospital tienes que manejar desperdicio médico tienes que manipular tienes que estar en contacto con estar en contacto con y manejar manipular llevar y traer llevar y traer contenedores que tienen desperdicio médico como hacemos esa pregunta as a hospital housekeeper as a hospital housekeeper housekeeper do you have to deal with medical waste como trabajadora de limpieza en un hospital tienes que manipular tienes que manejar desperdicio médico ya because if you work at a hotel pues en un hotel no tienes que vértelas con desperdicio médico son otras cosas es otro tipo de basura en un hotel en un restaurant en un edificio de oficinas well you have to handle trash trash basura garbage también es basura casi siempre garbage se refiere a la basura que tiene comida como de los los restaurantes por ejemplo pero es lo mismo trash garbage ok so if you're a housekeeper at a hotel or you have to handle trash if you work at a restaurant and you're a dishwasher or a bus boy you handle trash if you're a housekeeper you know at an apartment complex or in an office building you handle trash manejas basura pero medical waste ese es un tipo especial de basura que se produce en los hospitales y clínicas sobre todo en los hospitales cantidad medical waste que es muy peligroso manejarlo es de muy alto riesgo porque se corre el riesgo de lesionarse con las agujas y de recibir de contraer alguna infección que puede ser muy grave infecciones graves de gente enferma operaciones sangre gasas con sangre con pus con trozos de tumor de hueso todo lo que tiene que ver con verdad las actividades y el desperdicio que se genera en un hospital se le llama medical waste ok so as a hospital as a hospital house keeper do you have to handle medical waste como trabajadora de limpieza de un hospital tienes que manejar desperdicio clínico desperdicio médico repitan as a hospital house keeper do you have to handle medical waste as a hospital house keeper do you have to handle medical waste deal with sería lo mismo deal with ah perdón aquí lo tengo con deal I'm sorry my mistake yo pensé que había escrito handle bueno es handle o deal with as a hospital house keeper do you have to deal with medical waste as a hospital house keeper do you have to deal with medical waste or handle yes yes I have to handle medical waste I have to handle medical waste okay so so empty trash receptacles I have to empty trash receptacles I have to empty trash receptacles a trash can es un bote de la basura y receptacle así se le llama a los botes que están en los pasillos de los hoteles de los hospitales de los parques se le llama trash receptacle trash receptacle y pues receptacle es un receptáculo es cualquier cosa donde se puede poner algo y se les llama así también entonces tengo que vaciar la basura tengo que vaciar los trash receptacles I have to empty trash receptacles empty that's part of my job that's part of my duties esa es parte de mis obligaciones de mis deberes ok I have to mop up spills that happen I have to mop up spills that happen tengo que trapear tengo que limpiar con un trapeador los derrames spill son líquidos que se derraman sobre una superficie ese es un spill y también el verbo derramar spill ok hay un derrame de un líquido en el piso there's a spill on the floor there's a spill on the floor can you can you mop it can you mop it up please spill 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 es un líquido derramado. Un líquido derramado. There's a spill. 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 Con la letra S. Para que no lo pronuncien spill. No, no se pronuncia spill. Se pronuncia spill. Entonces, hay un líquido derramado en el piso. ¿Lo puede limpiar, por favor? Ok. Porque mop, mop es limpiar algo, pero usando un material absorbente para que el líquido, para retirar ese líquido. Por eso mop es un trapeador y mop the floor es trapear el piso. Pero mop puede ser en cualquier superficie. Puede ser inclusive una persona que está llorando, que se limpia las lágrimas, secarse las lágrimas es mop, mop up, mop up, mop up that spill. Límpialo con el trapeador, vean. Aquí, un supervisor le está indicando a una trabajadora de limpieza en un hospital, a hospital housekeeper le está indicando, le dice, hay un líquido derramado en el piso. Puede trapearlo, puede trapearlo, puede mapearlo, puede mapearlo, puede trapearlo, mop it up, mop it up, mop it up. There's a spill on the floor. Can you mop it up, please? Yes, that's part of my job. I have to mop spills that happen. Vean. Tengo que, como dice ahí. I have to mop up spills that happen. Tengo que limpiar los derrames que ocurren. Happen quiere decir ocurrir, suceder. Los spills que ocurren los tengo que mop up. Ese es parte de mi trabajo. Why? Well, I'm a hospital housekeeper. I'm a hospital. I am a hospital housekeeper. Soy trabajadora de limpieza de un hospital. Y parte de mi trabajo es limpiar con trapeador los derrames que ocurren, los derrames de líquidos. I have to mop up spills that happen. Spills that happen. Derrames que suceden. Spills that happen. Vean cómo se habla en inglés. Spills that happen. Derrames que ocurren. Los derrames que suceden. Las cosas que pasan. Happen es pasar, suceder. Vean. I have to mop up spills that happen. That's part of my job. Ese es parte de mi trabajo. That's part of my duties. Es parte de mis duties. ¿Verdad? Y mis responsabilidades. ¿Ok? So, vean. Hay un derrame en el piso. ¿Lo puede limpiar con el trapeador, por favor? Can you mop it up, please? There's a spill on the floor. Can you mop it up, please? ¿Hay un derrame en el piso? ¿Lo puede limpiar con el trapeador, por favor? Now you repeat. Repeat after me. Now you talk. There's a spill on the floor. Can you mop it up, please? ¿Verdad? There's a spill on the floor. Can you mop it up, please? There's a spill on the floor. Can you mop it up, please? ¿Puedes poner inyecciones? Can you give injections? ¿Puedes poner inyecciones? No, that's not my job. Of course not. But, can you give patients injections? Can you give injections? Can you give injections to the patients? Can you give injections to the patients? Can you give injections to the patients? ¿Les puedes poner inyecciones a los pacientes? No, of course not. That's not my job. That's not my job. I just do cleaning and, you know, other duties related to housekeeping, but not injections. No, no, that's a nurse's job or a doctor's job. That's not my job. I just do cleaning and, you know, handle materials, you know, like medical waste and things like that. But not give injections. That's not my job. Uh-uh-uh. No. That's not my job. Okay, so, um, let's take a break, okay? Let's take a break. I'll be back in a few minutes, okay? See you in a few. See you in a few. See you in a few. See you in a few.